buenas como les va bien espero que estoy yendo bien y hoy quiero contarles aprovechando que ahora está de moda hay una moda de esas que suelen pasar casi todo tiempo en youtube y la moda particularmente es abriendo cajas de la deep web vamos a contar que contarles un poquito hablar un poquito de algunos tópicos que hay acerca de algunas ideas erróneas que hay acerca de la deep web en en la mayoría de gente en el mainstream digámoslo de esta forma lo primero que nos encontramos cuando vemos este tipo de vídeos es que nos dicen que la deep web es como una internet paralela o una internet fuera de internet que donde están todos los terroristas y este tipo de cosas no típico no es como y realmente hay mucha información acerca de lo que es la deep web de lo que el contenido como se van a encontrar en la deep web y más que nada de fondo es que ni siquiera están diciendo las cosas ni siquiera están diciendo la verdad cuando dicen que es una internet paralela o un internet fuera de internet bien bien entramos en una cosa entramos en una cosa que es lo que la mayoría conoce como deep web bien lo que la mayoría conoce como deep web es un bramita que se llama tor bien tor es un plugin bien que se inserta dentro de firefox bien muchas veces o sea directamente se puede encontrar el navegador completo que es tor pero en realidad es firefox con una capa de personalización bien nos permiten navegar por internet con una capa de encriptación extra bien supuestamente para privacidad bien a través de ese claro si nosotros no tenemos todos esos plugins que tiene tor instalados no podríamos entrar en ese tipo de páginas bien claro son páginas que no tienen cookie no tiene un montón de cosas bien pero que claro son páginas que tienen por lo general extensión punto union bien no es ni punto com ni punto ar ni nada ni chotas sino que tienen extensión punto union eso es lo típico de lo que es la deep web o lo que todo el mundo conoce como deep web bien detalle que es que la deep web no es una internet paralela si es una internet paralela pero no es una internet que está fuera de internet como nos quieren hacer entender bien sino que realmente a ver lo que dicen ese tipo de personas lo que dicen ese tipo de no saben cómo funciona realmente el internet internet es un sistema centralizado bien que a través de un protocolo se llama http bien actualmente es https la s es de seguridad o security están conectados hay un un servidor central y tú lo que estás es accediendo remotamente a ese servidor bien después lo que existen particularmente es redes descentralizadas bien como pueden ser la más las comisiones más comunes son los peer-to-peer que es no un de la que sería ares por ejemplo ares utiliza con de la torrent bien también es un tipo de peer-to-peer incluso a día de hoy ya incluso ahí hay juegos que nos permiten hacer comisiones peer-to-peer bien en videojuegos se puede hacer esa posición que una persona un jugador sea el servidor y que otras o varias personas sean servidores sin tener que tener acceso a un servidor de de activision de blizzard de quien sea bien o de valve o quien sea eso es una protección una conexión peer-to-peer cuarto a puerto bien la gracia la gracia de un de la supuesta de web la llamada más llamada es que es una condición tipo peer-to-peer bien entonces eso es yo tengo mi casa tengo tengo una página que está hecho con un servidor específico bien y entonces tú siempre te estás conectando algo típico que hay en el web es que cuando tú entras en una página muchas veces tarda mucho tiempo conectarse y si hay muchas personas que al mismo tiempo se cae bien porque porque eso está en el servidor de una casa bien es un flaco en una casa que hizo un comprar un dominio punto union y que se puso un servidor en su casa eso es la deep web la deep web es una subred dentro del internet bien es una subred dentro de internet que es básicamente es una red descentralizada bien tú no estás conectando a un servidor remoto que tiene un montón de páginas si no estás conectando al la al archivo que tiene guardado una persona en su casa bien eso es la deep web eso es lo que todo el mundo conoce alguna de web detalle es que no hay claro particularmente como una de las ventajas que tiene la deep web es por la que todo el mundo piensa que es algo extra raro es el hecho de que no hay un buscador como tal bien así que no tenés un google bien lo más tenemos lo más parecido que tenemos es un algo que se llama the heiden wiki bien y de heiden wiki en realidad no es un buscador tampoco sino que simplemente es una agenda bien es alguien que se puso a investigar páginas y que puso un listado de esas páginas bien lo que hay un buscador tampoco es que esté muy 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 completo tampoco ni muy extendido o sea hay cierta cantidad pero hasta ahí nomás entonces ya le digo lo que es la deep web lo que todo el mundo conoce como la deep web que realmente es eso realmente es un es una conexión que después tenía a través de tor la verdadera el deep web es un o sea si existiera algo algo lo que realmente la gente empieza que es la deep web son servidores bien a través del mundo o son redes sí que no tienen nada de ver con internet bien que son de hechas por grandes empresas con satélites son muchas cosas más al que tú no vas a tener acceso jamás bien y menos solamente descargando tiempo la mitad bien portales es que la mayoría de la gente dice cuenta me descargo un programita que es el thor bien y de esa forma pueden acceder al deep web no cuando en realidad no es así tú lo que estás entrando es ya te digo es una página que están entrando a una subred o a una serie de protocolos bien sin rastreo por no por pero no por por esta cuestión de que como es algo que es tan tan arcaico tan tan primitivo realmente no hay un no hay un searching no hay una forma de buscar por eso bien porque es algo muy ni peer-to-peer y realmente no claro yo tengo un servidor en mi casa y si yo tengo un servidor en mi casa yo apago la computadora y vos vas a venir a la hora que yo tenga la computadora apagada uno vas a entrar a la página por ejemplo no entonces es como realmente y otra diferencia que tiene por ejemplo una ventaja que tiene en sí mismo el peer-to-peer de este sistema peer-to-peer que tiene la deep web con respecto por ejemplo a otros como como sería torrent por ejemplo que sería gudnella es el hecho de que claro yo me conecto a tu máquina y veo lo que estás teniendo tu máquina pero no es una semilla inicial bien en torrent lo que tenemos lo que se llama semilla inicial bien y después lo que tienes es si hay muchas personas conectadas a la misma red puedes aumentar la velocidad de esa red bien eso claro si se pudiera hacer eso realmente se podría hacer que muchas personas se conectaran al mismo tiempo a una subred bien una especie de subred podrías hacer que la navegación por esa página fuera más rápida pero no particularmente lo que hace es que siempre es una conexión direccional no es bidireccional bien por eso es que suele ser una lenta o sea lo que todo el mundo conoce como deep web en realidad es simplemente una serie de plugins que están aplicados sobre firefox y le permite acceder a una serie de programas a una serie de páginas bien amateurs bien a una serie de páginas de amateurs bien de hecho la mayoría del tiempo tú vas a ver las páginas de deep web que parecen páginas de los 90 bien son páginas 90 al 2000 utilizan protocolos muy arcaicos bien o sea no vas a encontrar ninguna una página en html 5 con 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 banners con no no son son cosas muy primitivas realmente son cosas muy primitivas pero ya le digo es es eso es y eso de que vas a encontrar vas a encontrar asesinos seriales y se va a encontrar si capaz que encontras una persona que sí claro que fue y mató a un a un tigre bien al tigre de al tigre que al que fue el gato al gallo al gallo de kellogg's es el único asesino así la que vas a encontrar bien pero después mucho de esa gente es gran parte de esos son trolls realmente y por qué en contarte o sea una cuestión sencilla simple y es que muy difícilmente si tú conoces a una sesión en serie y le vas a le vas a ofrecer dinero estás dependiendo de la honestidad de la otra persona eso es una cuestión a veces es como que la gente no le entra eso bien anda a un barrio bajo y decirle a un entrar a a una villa miseria o a un cante busca un asesino y decile yo te pago tanta plata y y anda a matar a tal persona y como sería más o menos lo mismo imagínate si tú si tú le vas a tener confianza a una persona a la que no conoces y además además sabes que tiene o sea que es que a lo que se dedica cada cara imagínate si tú tendrías esa misma confianza a una persona que no conoces no sabe ni quién es y no decir realmente hace lo que él dice bien porque no hay pernes tipo de lugares no hay ningún tipo de información no hay nada entonces es como la gente muchas veces es como es tonta ya ese tipo es tonta no voy a meter realmente si el contenido se puede encontrar ese contenido sino que realmente es el hecho de por qué porque esperan encontrar ese tipo de contenido allí bien muchas veces el detalle es que muchas veces el contenido que se dice que que supuestamente viene la deep web o que que se encuentra la deep web el contenido que normalmente si buscas un poquito en internet bien por fuera de navegadores como o sea por fuera de buscadores como google bien se puede encontrar bien en los cargos como data go y otros tipos de cosas se pueden encontrar se pueden entrar si tú querés en google o sea sin sin ser en google buscar en otros navegadores puedes encontrar páginas donde vas a encontrar por torno a fin infantil vas a poder encontrar claro sin snuff de asesinatos vas a poder encontrar incluso claro y eso sin salir de la web normal bien todo ese tipo de información se preguntar drogas también venta de drogas ilegales tipo cosas se puede encontrar bien entonces ese tipo de cosas claro es mucho más difícil de encontrar bien mucho más difícil de encontrar de y tenés que salir de la zona confort que es google bien a día de hoy google es una zona de confort bien pero bueno poca cosa más que decir la deep web al fin y al cabo al fin y al cabo es un mito bien lo que todo el mundo conocemos de web no es tal cosa bien ya digo si existiera realmente si existe una de web tú no tendrías acceso a ella porque es una eso está totalmente encriptada solamente es se utiliza en reacciones de prensa seguramente donde no quieren que haya forma de o sea donde se utiliza o en los gobiernos bien y son muchas veces son redes cerradas bien si por ejemplo tú quieres buscar información de de la nasa y ese tipo de cosas si debe haber redes donde tienen pero son redes que se pueden acceder solamente dentro de ellas por ejemplo no entonces si vas a encontrar la nasa debe tener sus conexiones propias y ahí donde entonces toda esa información almacenada sí pero son redes cerradas las cuales no hay acceso desde afuera bien debe tener servidores tipo todo lo que yo supongo que la gente se imagina que la deep web existe sí pero tú no tienes acceso y además entendiendo un poco de lo que es internet cómo funciona internet sería absurdo pensar que una persona con el cultando utilizando la colección estándar de internet se pudiera meter a una red que está por fuera de la red de internet que únicamente a través del software pues conectarte una red externa al internet eso no se puede o sea si tú con una conexión externa al internet pensarías primero que nada software códigos de o sea los códigos de accesos o sea las páginas direcciones bien las direcciones y además también necesitarías estar conectada a la red y tener hardware específico bien un hardware específico seguramente sería un otro tipo de conexiones diferentes a que tú tienes ahora para realmente estar la única forma que tú tienes de estar por fuera de la red de internet es no estando conectado a internet bueno ahora sí nos vemos en la próxima